Hola Photoshopperos, ¿cómo están? Hoy les voy a decir algo muy muy rápido que es cómo invertir una máscara de capa en Photoshop Bien, quiero que entiendan los conceptos porque son muy importantes y miren lo siguiente Por ejemplo, yo acá tengo esta imagen que es una capa cero no es capa fondo, si fuera fondo sería un problema porque no se podría ver la transparencia así que si en tu caso tenés capa fondo déjame que te muestre por ejemplo para que acoplo acá no, acoplo acá la imagen para que lo veas acopla la imagen a esta capa fondo y yo hago una máscara esto se convierte automáticamente en una capa suelta no sé que Photoshop tengas hay veces que esto se complica entonces nada, te recomiendo convertir lo que es la capa fondo a una capa común para que no tengas ningún tipo de problema y podamos entrar en igualdad de condiciones Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, crear una máscara como tengo ahí y vamos a crear ahora con un pincel, si la máscara es blanca voy a pintar con negro, así que traigo el negro para adelante voy a pintar digamos que acá algo bastante burdo, bastante simple ¿y qué pasa? ¿yo cómo puedo invertir la máscara? es muy muy fácil miren, es importante que estés parado acá en la máscara no en la imagen, la miniatura de la capa y acá en la máscara de capa vas a ir a imagen, ajustes y acá la opción de invertir y ahí se invierte no la selección, sino la pintura y ahora te muestro otra cosa también importante mira, ¿por qué es importante entender esto? y para que me meto adentro de la máscara porque vos estás trabajando con blanco y negro y al momento de invertir lo que se invierte es un color y eso es importante, está bien o valor, como quieras blanco y negro, ¿sí? fíjate, voy a imagen ajustes y está bueno que te acuerdes de esto el atajo control y si vos tocas control y todo el tiempo vas a estar invirtiendo el color de la imagen y como blanco revela y negro sella si yo toco acá control y control y control y vas a ver que constantemente puedo estar cambiando esto o sea, la inversa del color pero tenés otra cosa más también mira, déjame que te muestre esto voy a eliminar la máscara y tenés esta opción mira, si yo hago una selección por ejemplo así digo, bueno, a ver quiero hacer quiero hacer una una máscara de esto bueno, lo que se puede invertir además de lo que es el color de la máscara es la selección y esto es importante también fíjate voy a ir a selección y voy a ir acá a invertir son o sea, el comando invertir es súper útil fíjate que es parecido en vez de control y es mayúsculas control y y lo que hace es dar la vuelta o sea, si estaba invirtiendo hacia adentro esta parte ahora invierte todo lo contrario hacia afuera si yo hago una máscara me masquea bueno, todo lo que estaba ahí afuera si yo acá toco control y si estoy invirtiendo ahí otra vez el color entonces esas son como las dos formas de hacer la la inversión si lo que es color y lo que es selección son como las principales y las más importantes acuérdate imagen, ajustes invertir esto es para lo que es color y te vas a dar cuenta porque estamos hablando de imagen y si no a ver acá selección que esto es a partir de la selección son las dos formas posibles y son recontra recontra útiles en Photoshop amigos los invito a ver este video del tutorial más completo que hice de las máscaras de capa en Photoshop y además te enseñe como crear esta imagen de la cara invertida con tu propia cara obvio y nada que sea como la imagen más llamativa que puedas compartir en tus redes sociales así que no te pierdas este video que ya está en el canal lo podes encontrar fácilmente y ser el rey galáctico de Photoshop bueno espero que se suscriban como siempre ustedes saben que acá estamos creando cosas para ustedes y la verdad que me enorgullece mucho que apoyen el canal con una suscripción y manitos para arriba porque es una forma de decir vamos que hay cosas por hacer copadas nosotros los galácticos tenemos el mundo para conquistar el mundo de la imagen es nuestro bueno amigos espero que les sirva y nos vemos en el próximo video chau